La consultora Agente Proactiva S.A. presenta el bloque de motivación y liderazgo. Tomar la iniciativa y tener iniciativa nos convierte en personas proactivas y exitosas. ¿Cómo desarrollar esta cualidad? Es lo que nos comenta a continuación Silvia Gil de Silvia Gil Potencial Humano. El dueño de los hoteles de la cadena Hilton, Conrad Hilton, dijo una vez El éxito parece estar relacionado con la acción. Las personas de éxito son activas. Cometen errores, pero no se rinden. Existen muchas cualidades que tienen estas personas con iniciativas. Son personas muy decididas. Son personas que tienen un empuje, que tienen el motor propio. No hace falta que otras personas le estén empujando o diciendo las cosas para hacer. Son personas que tienen coraje. Lo hacen. Corren el riesgo de equivocarse. Pero asumen, igual lo hacen. Asumen y corrigen el error. John Maxwell lo dijo claramente. Estas personas con autonomía tienen cuatro cualidades muy importantes. Uno, saben lo que quieren. Y esto es crucialmente importante. Saber lo que uno quiere. Dos, se esfuerzan a actuar. Automotivación, empuje, coraje. Se arriesgan más. Corren riesgos. Y cuatro, que puede ser quizás la mala noticia. Se equivocan más. Pero son personas que hacen que las cosas sucedan. No olvidemos que son mucho más altos los costos de no hacer nada que de hacer algo y quizás de equivocarnos. Y cierro con esta reflexión. La autonomía, la iniciativa no es algo que uno encuentra. Es algo que uno crea. Que tengas un lindo día.